Hola, hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Capricornio un día más a este vuestro canal Aparot al Magitano. Un placer y encantadísima estar de nuevo compartiendo lecturas y predicciones con todos vosotros. En el día de hoy estamos compartiendo predicciones, valga la redundancia, para todo este mes de abril. A través de la maravillosa lectura de la interpretación de la llama, de la vela y de la cera, llamada esta mancia, la ceromancia. Con la ayuda, por supuesto, y la colaboración de mi maravillosa Salomé y de todo mi cuadro espiritual. Con los que ya hablo desde este mismo instante, canalización. Así que vamos a comenzar. Quiero daros las gracias también a vosotros, Capricornio, a todos los que me seguís, me regaláis like, visualizaciones en los vídeos. Gracias también por vuestros comentarios de cariño, el cariño recíproco, os lo recuerdo. Y que más que más, muchísimas gracias como siempre a los antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes todavía no lo estéis, bueno, pues yo os invito a suscribiros desde ya, gratis y sin tenerte que comprometer a nada. Eso es muy importante, como también Capricornio lo es. El hecho de que actives campanita en cada vídeo que veas, para que así recibas todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada. Vamos a comenzar, pero antes te recuerdo que son lecturas generales, muy generales, por ello debes de tomar únicamente lo que a ti te esté resonando y adaptarlo a tu situación, a tu historia. Lo que no te resuene, suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo, como tú consideres. Son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad, pero si tú necesitas una lectura por y para ti, única y exclusivamente, y con tu fecha de nacimiento y tu nombre, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Ahí te encontrarás con mi magnífico equipo de prestigiosos profesionales. Están la noche entera, hay turno de noche entera, turno de mañana y de tarde. Por lo tanto, están las 24 horas de lunes a domingo y todo el año. Habla con los mejores profesionales. El llamar a mi gabinete es entrar sin demoras. Y además, beneficiate de ese paquete de minutos que Maribel sigue regalando cuando tú hagas tu consulta. Tú seleccionas los minutos que quieres para tu consulta y dependiendo de los minutos que tú cojas para tu consulta, así se te estará regalando una cantidad u otra. Después os explico con un poquito más de detalles al final del vídeo. Comenzamos. Aquí lo primero, estoy escuchando a Salomé. Tenéis que cuidaros de esa molestia que estáis teniendo en el hombro, en el homoplato, en el brazo o en el antebrazo. Para algunos es el derecho, para otros es el izquierdo, dependiendo. Dice Salomé que esto es salvo y así lo puedo ver en la vela, que ya viene sucediendo desde el pasado. Porque a lo mejor habéis tenido etapas que habéis mejorado y lo habéis dejado, ¿no? De no ir al médico y demás. Pero ahora como que otra vez, esto puede estar persistiendo, ¿vale? Esa molestia o molestias. Dicen que tenéis que tener cuidado con incidentes, sobre todo a la hora de manejar cuchillos, herramientas en tu trabajo u objetos cortantes o punzantes en tu cocina. Porque os pudierais hacer hereditas, heridas en las manos, algún corte, alguna punción. Dicen que personas de Capricornio que tengáis hipertensión o tengáis problemas con ciertas descompensaciones, con la presión arterial, que hay que controlarla. Que esto no son diagnósticos Capricornio, es simplemente una orientación preventiva, como siempre os digo, que nos dan tanto mis guías como la mancia que yo esté interpretando, ya sea el café, ya sea la vela, lo que quiera que sea. Que tratéis de levantar vuestro estado de ánimo, que está bajito. Si esto persiste, pues que vayáis a vuestro facultativo. Tenéis una prueba médica pendiente. Algunos de mis Capricornios dicen que es una prueba, que no es una prueba, por ejemplo, una analítica o una radiografía. No, es una prueba de mayor calibre, de más importancia. Puede ser una resonancia, puede ser un TAC, puede ser a lo mejor un encefalograma, por ejemplo, un electro. Es una prueba, una endoscopia, es una prueba más importante. ¿De acuerdo? Estáis a la espera. Respecto a lo del brazo, estaba escuchando a Salome, me dice que puede que os manden a hacer rehabilitación. Ir al hospital o a tu médico, a tu ambulatorio y hacer rehabilitación. Ejercicios de rehabilitación y a lo mejor que te manden que te den masajes o te den algún tipo de terapia en ese brazo. Eso es lo que me dice, para algunos de vosotros. Es un mes muy bueno para movimientos importantes en lo laboral, a los que estáis buscando empleo, vais a estar teniendo muy buenas noticias, ¿vale? Gran parte de vosotros. Aquí va a haber despido, para un grupo de Capricornio en un despido, procedente o improcedente, pero lo hay. Y personas que tenéis empresa o queréis cambiar, o bien quieres anular una actividad y poner una nueva, o bien te quieres marchar de ese sitio, cortar de raíz y irte a otro sitio. Desplazar tu empresa a otro sitio, en algunos de los casos, incluso a otra ciudad o a otro país. Miran, el amor viene regresando alguien del pasado con muchas energías de fuego o ascendente en fuego. Dice que ese equilibrio, esa constancia, esa estabilidad que no te pudo dar en aquel momento, ahora sí. Dice que no, no, a ver, dame un segundo, estoy con la canalización. Tu amor habla a través de mí. Dice que no puede acostumbrarse ni podrá jamás a continuar su vida sin ti, a su lado. Eso es lo que recojo en la canalización. Viene a ti, viene brindándote todo, 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 lo demás va a depender de ti. Quienes ya estéis en pareja. Mes de abril con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega y con buenísima comunicación. Llega para vosotros vuestra alma gemela. Es alguien que es de otro país, aunque viva en el tuyo o no, pero es de otro país. Llegaréis a algo a lo más grande con esta persona. Es una persona muy cariñoso, cariñosa, muy dulce. A otros o a otras os llega alguien con muchas energías de tierra y de fuego. También viene de una traición muy grande y viene para quedarse en tu vida. Los que lleváis mucho tiempo esperando en el amor, muchos bloqueos. Llega aquí también otra persona del pasado, me dice. Salomé, para otro grupo de mis capricornios. Esta persona se va a estar comunicando contigo. Alguien con muchas energías de agua, o ascendente en agua o signo de agua. Se ha dado cuenta que metió la pata viene, habiendo reaccionado, eso pesado viene el tema. Y viene con esa verdad total y absoluta. Lo demás dependerá de ti. En la economía os deben dinero. A causa de esto lo estáis pasando peor. Pero aquí llega una firma de documentos pronto, tú vas a estar recuperando ese dinero. Ese dinero que te acapararon, o ese dinero que sientes que te deben. Para algunos es de una empresa, para otros es de una herencia, dicen aquí. Otros estáis pendientes de que te aprueben un crédito o préstamo. Dicen que gran parte de vosotros os lo aprueban. Y los que estáis pendientes de adquirir esa estabilidad por medio de un puesto de trabajo, os llega. Otros tendréis noticias de un notario, otros u otras de un abogado. Donde esa noticia es con una gran resolución totalmente a tu favor. Algunos de vosotros, algunas, dicen aquí, os han cortado el camino de lo que tiene que ver con tus finanzas y con lo laboral. Entonces, algunos de vosotros, como que habéis estado pasando una racha mejor, creías que ya se te había resuelto, pero dicen que no ha sido así. No, porque otra vez te encuentras, que a lo mejor te han despedido de donde estabas. Cuento lo que me está contando aquí Salomé. Y de repente, lleváis ya bastante tiempo buscando y con muchísimos tropiezos. Este grupo, quienes tengáis conocimiento de esta situación, limpiaros. Como siempre os comento, Capricornio, entrar aquí en las listas de reproducción del canal y os vais a encontrar con muchísimos rituales maravillosos, baños, de todo. ¿Vale? Lo que sí dice Salomé, que un grupo de vosotros tenéis que tener cuidado con una persona que os llega, con muchas energías de aire, o su ascendente en aire, que puede que esté casado o casada, o esté conviviendo o tenga pareja, y te diga que está libre, o no te diga nada, sencillamente. ¿Vale? Tenéis que tener cuidado porque os podéis ver aquí involucrados en un triángulo de atriz. Mucha precaución con esto, porque esto podría traer problemas. Dice, han tenido muchas situaciones trancadas, paradas, otro grupo de ellos, pero todo eso llega a su fin. Todas esas situaciones que han estado ahí trancadas, dice Salomé, se ponen en movimiento. Dice, algunos de ellos tienen un juicio pendiente, en algunos de los casos dos, porque ellos o la otra parte contraria no van a estar de acuerdo con esa sentencia. Aquí hay mucho dinero de por medio y finalmente lo recibirán. Dice también que los que tengáis que resolver alguna situación que tiene que ver con vivienda, sale muy favorable para vosotros. Sí. Que os acojáis a la negociación, al hablar, al tratar de llegar a un acuerdo, que vais a salir ganando más. Me dice Salomé que sí, retardáis, que si no queréis llegar a un acuerdo, retardáis el tema. Se retardaría muchísimo y que no os merecería la pena, es lo que ella me está diciendo. Dice que un hombre con muchas energías de fuego te va a servir de gran apoyo. Es lo que tiene que ver con un dinero o con situación laboral. Es lo que dice. Dice que el número 7 y el 77 y el 07 os va a dar muchísima suerte. A los Capricornio también, el 1, el 01, el 11, el número 12 me dice también, el 9, 09, 99, 36, 22, un segundito que termino de escucharla. El 24 me dice, el 38, y dice el número 23 también, y el 51, ¿vale? Todos esos números. Me va a dar a las letras de nombre o apellidos o apodo de tu persona o personas de interés en todos los ámbitos de tu vida. Estén ya en tu vida o estén a punto de entrar. Bien, Sagitario, pues hemos llegado ya, mis amores, al final de la semana. De vuestras predicciones para el próximo, para, no, perdón, la costumbre para la próxima semana. Para este mes que acabamos de estrenar, mes de abril del 2024. Le damos las gracias a Salome y a Tornillas Espirituales por todas las informaciones que nos han pasado. Y si te ha gustado el vídeo, Capricornio, yo te invito a que me regales un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo, ya que compartáis, no este vídeo, sino todos los que veáis aquí, en este vuestro canal, ¿ok? Eh, ¿qué más, qué más? Si ves por casualidad ese corazoncito chiquitito que dice gracias y viene debajo de cada vídeo, pues si quieres clicar en él y me lo regalas, te lo voy a agradecer eternamente. Y bueno, volvemos a lo mismo del principio. Voy a pasaros unos cuantos nombres de mi fantástico equipo de grandiosos profesionales. Davinia, Antonella, Libertad, Zafiro, Roberto, Rocío, Sara, Cassandra, Esmeralda, Marisol, Sofía, África, Gladys, Carmen María, Amanda, Gala, así como suena, Gala, Clara, Paz, Perla, Luna, Trinidad, Sandra, Bárbara, Caridad, Trini, María, Rocío, Isiar, Violeta, Tenemos también a Etiopía, Abigail, Álva la portuguesa, Mámen, Saúl, Samuel, Oscar, Lucas, Daniel, Juan, Manolo, Jonathan, Jorge, Miguel Ángel, ahí lo dejamos. Hay muchísimos más, os recuerdo que están toda la noche, toda la mañana y toda la tarde, las 24 horas, porque hay tres turnos, el de toda la noche, el de la mañana y el de la tarde. Ya sabes, salte todas esas dudas, inquietudes que tienes en tu vida, en tu cabecita y habla con uno de los mejores profesionales, todos ellos y ellas seleccionados por mí. En mi equipo, maravillosos santeros y santeras, maravillosos chamanes también, y maravilloso otro grupo que trabaja en la alta magia blanca, todos y todas, y todas trabajan la alta magia blanca de la de toda la vida. Y si te tienen que ayudar, con la ayuda de la alta magia blanca, si la situación lo requiere, te estarán ayudando dentro de esa misma llamada, sin pedirte dinero a cambio. Bueno, el regalo de los minutos ya lo sabéis, entonces, paso a haceros el recordatorio, como lo estoy haciendo en todos los vídeos. No os dejéis estafar. Yo no estoy haciendo trabajos espirituales a nadie. Yo no hago consultas a nadie. Yo en ningún momento os voy a enviar ningún whatsapp, ni ningún correo electrónico, mis amores. Ni ofreciéndoos nada, y muchísimo menos pidiéndoos dinero. Yo no tengo teléfono alguno, ni whatsapp, en ninguna red social. ¿Vale? Los que están estafando, me están suplantando la identidad con el nombre de mi canal y fotos de mi canal. Mucho cuidado. No soy yo, no caigáis en la trampa. ¿Vale? Os lo advierto por activa y pasiva a todos mis queridos suscriptores. No quiero que sigan estafando a la gente, ni a mis suscriptores, ni a nadie. ¿Vale? Y están cometiendo doble delito, doble delito penal, porque me están suplantando mi identidad y están estafando a la gente. ¿Vale? No soy yo. ¿De acuerdo, Capricornio? Donde veáis esto, denunciar y reportarlos. Denunciarlos en esa página y reportarlo. Y si sois tan amables, queréis tomar ese enlace, los teléfonos, lo que me podáis aportar, me pedís mi correo electrónico en comunidad, os lo pasaré de manera privada. Me pasáis, como ya lo están haciendo muchos de mis suscriptores, y poder todo eso aportarlo a donde ya tengo interpuesto lo otro. ¿Vale? Creo que me estáis entendiendo a la perfección. Y bueno, ya no os enrollo más. Mis Capricornio, os quiero. Os deseo un mes de abril súper espectacular. Y os envío éxitos, luz y bendiciones. Chao.